Música En un momento infortunado, ella se marchó En un momento infortunado, ella se marchó Música Yo la quería, ella también a mí En un momento infortunado, ella se marchó En un momento infortunado, ella se marchó Música No quiero complicación, quiero, no quiero despedir La vida es mi traición, no quiero la vida que me dejó No quiero complicación, pionera, pionera La vida es mi traición, no me dejaste, me dejaste, me dejaste No quiero complicación, pionera, 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 pionera La vida es mi traición, pionera, 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 pionera La vida es mi traición, pionera, 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 pioneraooo ¡Gracias! ¡Gracias!